Y acá se viene Uruguay, pelotas y dentro del área viene Carlos Sánchez ¡Gol! 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 ¡Gol Armin! ¡En Palomita dentro del área! ¡Ganamos la línea por el sector izquierdo! ¡El centro finjadito en el norte del área chica! ¡Y desde el Carlin! ¡Desde el Carlin Darwin! ¡Con un caminazo extraordinario! ¡Bolo Ederson y la jugó! ¡Abrazo en celo! ¡Festejamos! ¡Purio apretado! ¡Darwin Núñez! ¡Y ese 9! ¡Y ese 9 que necesitamos! ¡Los goles de Darwin! ¡Que ya vinieron! ¡Uruguay 1! ¡Brasil 0! ¡Este es un bautismo de fuego señores! ¡Un bautismo sagrado! ¡Había que hacer un gol a Brasil! ¡Había que hacer un gol a Brasil! ¡Le dijeron a Darwin Núñez! ¡Y acá está! ¡Metió la palomita a la cabeza ganadora! ¡Después de un pique fenomenal por Banda Araujo! ¡Se escapó hasta el fondo! ¡Logró ganar la posición muy bien! ¡Cubrió la pelota! ¡Metió la zurda al centro! ¡Y la aparición fantástica de Darwin Núñez! ¡Un gol a Brasil! ¡Bautismo de fuego para Darwin Núñez! ¡Etró todo el centenario! ¡Uruguay le gana Brasil 1 a 0! ¡Le gana un Brasil que tiene riqueza técnica! ¡Uruguay le gana Brasil 1 a 0! ¡Con el gol de Darwin Núñez! ¡Tenía que venir! ¡Tenía que venir el gol de Darwin! ¡Es el quinto de Darwin con la celeste! ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Lateral de Uruguay Lateral de Uruguay Tenemos media hora del segundo tiempo Viene con el lateral Pasa Darwin Núñez dentro del área Quiere girar y escapó ¡Mete hacia adentro! ¡Gol! 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 Oruguayo ¡ De la cruz de Darwin Núñez! ¡De la cruz de Darwin Núñez! ¡Que le hacen debutante todos! ¡Bailando dentro del área y girando antes de la pelota se viene! vinito de la cruz con un toque para que se inflen las garlandas, para que el arco se inflen emociones, para que los corazones celestes, para que los corazones celestes se emocionen con este hoy. Si, si había que creer, Uruguay pasa dos a cero, la historia está para romperse. Y como ante Brasil, muchas veces lo rompimos, hoy había que ganar. Se rompe el maleficio, Uruguay dos a cero, Uruguay al grito semperario. Es así, decíamos que Uruguay estaba controlando de alguna manera el partido, que tenía la posibilidad en algún contragolpe de poder compartir el segundo gol, porque indudablemente estaba ordenado, que no debía cometer distracciones en este partido. Divino esa incidencia, donde Nico de la Cruz, que lo habíamos destacado con Fabián, estaba haciendo un nuevo segundo tiempo, el actual volante de River. Allí la peleó de Arwin Núñez, y Nico de la Cruz, con su sobriedad, con su capacidad, de siempre, con su clase, de alguna manera, ha vencido el arco de Brasil para poner este dos a cero, y cada vez está más cerca la posibilidad de quedarse con estos tres puntos, después de 23 años, aquí en Montevideo. Es el quinto de la Cruz con la Celeste. 30. Lo acompañan ahora el futbolista que recupera a Valverde. Valverde para Nico de la Cruz, viene para el halcón, va a pasar picares y toca para él, pelota que va a venir para Dargo y mete el centro, la pelota queda a las manos de Ederson. Se quede el arquero con el balón, ya mira el reloj del árbitro del partido, le queda minuto y medio para que se cierre lo que se encuentra en el Estadio Centenario. La gente todavía se controla para el festejo final. Toca, se hinca, todas las miradas para Marcelo Bielsa. Viene teniendo el balón Brasil, todas las miradas para Marcelo Bielsa. Los fotógrafos van sobre el técnico argentino de Uruguay. Mira el reloj del venezolano, mete el centro pinchado sobre Richarlison, sacó Araujo, va a sacar Uruguay, saca Uruguay el pelotazo de Piquerés. No hay nadie, queda Marquinhos, ya caminando hacia el círculo central. Silbato a la boca, Silbato a la boca, Herrera, Silbato a la boca, Herrera, va a decretar el final y ahora sí, Uruguay, 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 Uruguay acaba de ganar a Brasil para hacer una torre a Sudamericana, rompiendo una racha de 22 años. La historia la volvimos a romper, la historia la volvimos a romper. El Estadio Centenario se respeta y el Estadio Centenario es importante para seguir en esta construcción y en esta nueva era de esta renovación celeste, con puntos muy altos, realmente con puntos muy altos. Uruguay, con goles de Dargo Ignorias era el primer tiempo y de Nico de la Croce en el segundo. Ahora sí se vio un segundo tiempo desde la disciplina táctica, la mano de Marcelo Bielsa. Ahora sí Marcelo Bielsa demostró para que vino a la selección uruguaya. Este sí es un diferencial, este resultado sí es un diferencial. Uruguay en el estadio, 55 mil espectadores y un país feliz. Uruguay le vuelve a ganar a Brasil dos goles contra cero. Importante, importante para lo que se viene. Argentina y Bolivia aquí en el estadio. Y una vez más, Uruguay por Uruguay, con el equipo de Vamos que Vamos para todo el país.